¡Bum, bum, bien, me exhortai, don't fuck with me! Y bueno, ayer estaba en una skate bar, este, y un chico por ahí preguntó, oye, ¿cómo puedo hacer unos tapones para mi manubrio? Entonces, se me vino a la idea este truco de la vieja escuela, es un truco realmente inventado por riders de la vieja escuela, no sé exactamente quién, pero lo llegué a ver en varios riders, entonces me gustaría pasarles el tip a ustedes, y obviamente, pues, los créditos son para esos riders, si ustedes se lo quieren agradecer, agradezcanlo en un comentario a esos riders, digan, la vieja escuela son la mera verga, ¿no? Porque realmente este tip no lo aprendí, o sea, no lo inventé yo, lo aprendí viéndolo de esos riders, entonces es un truco bastante útil, de hecho, y quería hacer un video desde hace mucho, sobre este tema, pero por una u otra cosa se me olvidaba, se me pasaba, entonces, chequenlo. Y bien, estamos aquí en mi escritorio, que realmente, pues, más que escritorio, parece un taller, de hecho, todo mi departamento parece un taller, pero bueno. Para este tutorial, necesitamos corcholatas, y ustedes dirán, ¿qué vergas? ¿Para qué carajos quieres corcholatas, Sergio? Pues, es muy simple, es para hacer el siguiente paso. Por lo general, todos conocen este tipo de tapones, son los que vienen regularmente en los grips, cualquier grip que tú compres va a traer estos tapones, la mayoría. Bueno, a excepción, ¿no? Si son de gama media-baja los grips, se va a salir este tapón. Y en los nuevos, como Odi y ese tipo de grips, que son un poco más caros, tienen tapones un poco más gruesos. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que chequen cómo está vencido este tapón. Y eso que no lo usé mucho tiempo, solo lo usé un breve periodo, unos 15 días, y vean cómo quedó. Totalmente arruinado, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con estos tapones de plástico? Que realmente no duran mucho, se quebran muy rápido. Pero, lo que necesitamos de este tapón, para reciclarlo, es simplemente cortar esto y intercambiarlo por uno de estos. Entonces, esto nos va a ayudar a reciclar, más que nada a reciclar este tapón con esta corcholata y darle un poco más de tiempo de vida, ¿no? Mientras consigues más dinero para comprarte unos buenos tapones, ¿no? O sea, digamos que esto simplemente es temporal. Así se ve el tapón normalmente cuando está nuevo, se ve muy bonito, acabados muy finos. Pero, pues realmente, pues es muy chafa, ¿no? O sea, si te caes dos, tres veces fuerte, lo quebras. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Estás en el skate bar, se te quebró tu tapón. Y bueno, uno depende bastante de estas cosas, así de pequeñas, porque el manubrio, al ser, este, redondo, puede ser muy filoso. Conozco personas que se han encajado al manubrio, en las piernas, en el estómago, incluso yo en una patrulla. Bueno, incluso yo me lo... Joder. Esa patrulla viene muy cerca, ¿sí? Van a tener que esperar a que se vaya. Ya se está yendo. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se han notado que siempre en los videos hay sonidos de sirenas, de patrullas, ambulancias, bla, bla. Bueno, pues este video no va a ser la excepción. Bueno, a lo que íbamos. Yo, personalmente, me enterré el manubrio. Me lo he enterrado en el pecho una vez. Por suerte, no, no entró muy profundo. Pero, me parece que yo trae un tapón. Precisamente por eso no penetró tanto el manubrio, porque yo trae un tapón. Y aunque el tapón era metálico, simplemente solo fue el golpe y el raspón, ¿no? Pero, si no haya traído el tapón, realmente ese manubrio hubiera perforado y me hubiera hecho mucho daño, ¿no? Hubiera perdido sangre, bla, 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 bla. Bueno, este video no es para meterle este error. Es nada más para darles un poco de alternativas. Y bueno, vamos a empezar con la primera. Bien, pues la primera alternativa consiste en dejar una parte del grip fuera. Como ven, mi grip ya está muy, muy, muy dañado. Pero es porque no he traído tapones. Precisamente hoy le voy a hacer tapones. Porque estaba esperando mis grips que van a llegarme. Pero, bueno, han tardado un poco, así que tengo que esperar un poco más. Como sea, si el grip está un poco de fuera y tú necesitas un tapón de emergencia, bueno, simplemente metes una corcholata. Bien, pues aquí ya tenemos la opción austera. Que es la opción que te puede servir mucho en un skatepark. Por ejemplo, si se te quebra el tapón en ese momento, quieres seguir practicando, no te quieres detener. Bueno, esta es la opción más recomendada. Métele una corcholata aunque sea, pero no traigas el tubo de fuera porque este tubo es muy peligroso. Como te dije, te lo puedes enterrar en una pierna, en el pecho, en los brazos, donde sea. Tú caes arriba de esto y estás muerto. Y bueno, si pueden ver, estos grips son de la misma calidad que estos. Yo siempre trato de usar grips de calidad. Simplemente este tapón es de plástico, pero es mucho más grueso, ¿ven? Y se diseñó con ese fin de proteger de las caídas. Pam, pam, pam. Bueno, vamos a ver cómo podemos reciclar los otros tapones. Y bien, lo primero que vamos a necesitar aquí es un desarmador. Este, bueno, depende ya de cada tapón, ¿no? En este caso yo ocupo un desarmador. Voy a usar uno de cruz para quitar el tornillo. Y también vamos a necesitar una cegueta. Bueno, casi todos tienen una cegueta en casa. Vamos a quitar este. Y nos va a quedar algo así. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar esta tapa. Que bueno, ahorita la vamos a cortar. Pero, hipotéticamente, esta tapa para ti ya debe estar rota, ¿no? Por eso vas a hacer este movimiento. Si tu tapa ya está partida a la mitad, qué sé yo, bueno. Simplemente vas a recortar un poco. Sí, tratar de recortar antes de esta línea, ¿no? Porque si no, si cortan hasta la línea ya no va a funcionar el tapón. Pues bien, yo para ser más certero estoy usando este tornillo. Este que ven aquí, se llama tornillo. Estoy seguro que ustedes a lo mejor no van a tener uno en casa. Pero si no lo tienen, no se preocupen. Simplemente consigan la cegueta y traten de hacer el corte lo mejor posible. Realmente esto no requiere mucha ciencia. O sea, ni siquiera... Es necesario el tornillo. Simplemente yo lo quería hacer lo más perfecto posible. Si ven la línea, todavía nos queda un espacio aquí. Y bueno, vamos con la corcholata. Bien, pues lo ideal siempre sería hacerlo con el taladro. Pero pues yo sé que muchos de ustedes no tienen acceso a un taladro. Así que lo vamos a descartar. Y vamos a buscar el típico clavo que hay en la casa. Ya sea en la pared. Este es un clavo de concreto. Es grueso. Y nos va a servir para esto. Así que por ahí róbense uno. Casi siempre hay uno en la pared por ahí que no sirve para nada. Bueno, agárrenlo. Y ahorita vamos a perforar con este. Pues bien, ahora vamos a perforar la corcholata. Yo sé que algunos de ustedes ya lo han hecho. Es un... No sé, yo desde niño hacía este... Este juego de perforar corcholatas para hacer las ruedas de mis carros y esas cosas. Así que... Debe ser fácil para ustedes. Listo, ya quedó. Así va a quedar la corcholata perforada. Con el clavo hacemos un péndulo. Para hacer espacio para que pase el tornillo. Pues bien, una vez que tu corcholata tenga el orificio correcto. El tornillo debe pasar sin problemas. Bueno, tampoco que quede muy grande. Hay que dejarlo justo. Y después vamos a conseguir el barril. Bueno, el cilindro más bien. Que recortamos. Lo ponemos aquí. Y por acá está... La parte... No sé cómo llamarla. Algunos la llaman panocha. Pero bueno. Ustedes la escogen. Y les va a quedar algo así. Chequen. Y bueno, lo que sigue es darle el ajuste con el desarmador. Y bueno, solo un ajuste breve. Porque el ajuste correcto se lo van a dar una vez que el tapón entre al manubrio. Y bien, pues aquí tenemos a nuestra bicicleta sin tapones. Lo vamos a meter. Listo. Y pues lo que sigue es con el desarmador. Este... Darle el ajuste. Y... La que llamamos panocha o esa cosita. Este... En algún momento se va a expandir. Y va a dejar que el tapón quede... Quede justo ahí adentro. Así que... Vamos a darle con paciencia. Y bueno banda. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo sé que les dije que sería un tutorial inútil. Bueno, realmente no es tan inútil. Realmente sí les puede ayudar un poco. Les puede salvar la vida incluso. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Creo que es algo que todos pueden hacer en casa. Y... Pues es todo por el día de hoy. Solo les quería recordar que sigan nuestro Patreon. Patreon.com Diagonal Boom Team. Se meten ahí. Pueden apoyar desde un dólar si quieren. Obviamente pues no. Les vamos a poner la pistola en la cabeza. Abajo también están las redes sociales. Por si nos quieren seguir. Igualmente no les vamos a poner la pistola en la cabeza. Y también hay por ahí un código de Uber. Si lo quieren usar. Para tener viajes gratis. Y esas cosas ya saben. De repente está chido viajar gratis. ¿No? Y pues es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video banda. Soy Sergio. Esto es Boom Riders. Entren a la tienda en línea. De Boom Pro. Team. Para que sean parte del equipo. Entren. Abajo en la descripción. Va a estar el link. De la tienda en línea. Hacemos envíos a todo México. Por ahora. Pero también. Esperamos hacerlo algún día. A todo. Al resto del mundo. ¿No? Entren a la tienda. Comprense algo chido. Y apoyen el canal. Boom bitch.